Con mi vida y la noche en los manos, yo en ti No quiero moro con mi gente que son payasas Hoy que no tenga fuerzas, o sea, la que va a su casa No quiero moro con mi gente que son payasas Hoy que no tenga fuerzas, o sea, la que va a su casa El color de los ojos es heavy, y todo el mundo se lo vacía Más de tu moro con buen mate, tenemos las tumbas para su vida El color de los ojos es heavy, y todo el mundo se lo vacía Más de tu moro con buen mate, tenemos las tumbas para brindar Hoy que no tenga fuerzas, o sea, la que va a su casa Hoy que no tenga fuerzas, o sea, la que va a su casa El color de los ojos es heavy, y todo el mundo se lo vacía Más de tu moro con buen mate, tenemos las tumbas para brindar El color de los ojos es heavy, y todo el mundo se lo vacía Más de tu moro con buen mate, tenemos las tumbas para brindar Más de tu moro con buen mate, tenemos las tumbas para brindar Llevo con el fondo de los ojos es heavy, y todo el mundo se lo vacía Más de tu moro con buen mate, y el sale de trabajo Más de tu moro con buen mate, más de tu moro con buen mate Más de tu moro con buen mate, te lo vacía No sé qué haces con un disco que no suena, pero la verdad es que no se está buena. No te preocupes, quiero que quieras comer, con la nube una bicicleta y como el de chilea. No quiero coro, comiente, que es un payasa. 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 En vivo, con la nube una bicicleta. No quiere coro, muy fuerte, que es un payasa. No quiero coro, comiente, que es un payasa. No quiero coro, comiente, que es un payasa. No quiero coro, comiente, que es un payasa. al fin de lo que apropiamos en un fútbol del piano hay tanto pa' coser en un círculo de vida pero que tú dices mal y se vuelve a mirar no le llegue a que eso no te obliga este cuento te quedará un poquito de mano pero estoy en mi casa, no sale me acabo convirtiendo que vive a otro lado si yo le hice al quedar por favor echa a mi lado no lo haga se va a dar el sexo no sabe de donde oye la gente que tiene lo hago inmortal estudios él es en mi si es plano que es lo malo no lo haga se va a dar el sexo no lo haga se va a dar el sexo